En Armira, en España, en Bolívar por América Latina. Sí, a la сама en Colombia. Impuestas por sectores fascistas. ¡Sí, Venezuela! ¡No es colonia! Déjame estarán duros, maduro, seguro, al Yankee darles duros. ¡Vale Bolívar por América Latina! ¡Los padres bolívarianos! ¡Vale Bolívar por América Latina! ¡Sabe, vive, la lucha sigue! ¡Vale Bolívar por América Latina! ¡Venezuela no es por hoy! Hemos venido aquí a demostrar la dignidad del pueblo de Madrid junto con el pueblo de Venezuela a decir que el gobierno no nos representa y a gritar efectivamente con un pueblo tan digno como el venezolano que se enfrenta a un fascismo parecido al que enfrentó Madrid en 1936. ¡Elevisión, manipulación! ¡Asesino, asesino, asesino!